¡No me digas! ¡Ya es tarde para que vengas a casa! ¡Estúpido! ¡Papá! ¡Oh! ¡Perdona! ¡Te confundí con mi padre! ¿Eres el hijo de Naruto? ¿Cómo te llamas? ¡B-Boruto! ¡Usumaki! ¡Boruto! ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¿Eres tú, Sasuke? ¿Naruto está aquí? Creo que sigue en la oficina del Hokage. ¡Oh! ¡Perdón por la interrupción! ¡Qué genial es! Esta vez sí que la hice buena. Pareces bastante desanimado. ¿Sasuke? ¿Qué pasa? No es nada. De hecho, yo debería preguntarte eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué volviste a la aldea? ¿Qué es esto? Un recuerdo del castillo de Kaguya. Ni siquiera puedo ver lo que hay dentro con mi Rinnegan. Conocí algunas personas interesantes, aunque no me siguieron. Haré que descifren este pergamino. Ah, por cierto. Conocí a tu hijo. Es igual a ti cuando tenía su edad. No. Creo que más bien se parece a ti cuando tenía su edad. No. En realidad, tampoco es eso. Quizá ya somos reliquias de una vieja generación. La definición de un auténtico ninja nunca cambia. Ni siquiera para tu hijo. ¿Estás seguro? Creo que... ganaré esta discusión. ¡Idiota! Creo que fue a la hacienda del Hokage para buscar a papá. Esperaré hasta que vuelva. Entonces podremos ver de lo que es capaz. De acuerdo. ¡Ahora! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Aún no termino! ¿Un clon de sombra? ¿Qué estás haciendo? ¡Perdona por ponerte a prueba! Oí que tú eras el rival de mi padre. Así que... Necesito... ¡Pedirte una cosa! ¡Acéptame! ¡Como aprendiz! ¡Porque quiero derrotar a alguien! ¿Sabes hacer un Rasengan? Eh... Al menos deberías aprender eso. ¡Sí! ¡Será fácil! Creo que... Ganaré esta discusión. Naruto. Ese combate de ahora. La respuesta sigue en el aire. ¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no se rompe? Creo saberlo. No pensé que llegaría el día en que te enseñaría a crear un Rasengan. Cuando me lo pediste la primera vez, la verdad pensé que soñaba. Bueno, supongo que al final me puse serio. Eso es todo. En fin, ahora quiero aprender a ser uno de esos poderosos Rasengan. ¡Sí! ¡Por fin te comportas como un auténtico ninja! No puedo creer que Boruto se esfuerce tanto. ¡No dejemos que se adelante! Pero si estaba a mi lado. ¿A dónde fue papá? ¡Papá! ¿Qué? Ah... Si no te importa... Me gustaría entrenar contigo. ¿Entrenar? Sí, iba a entrenar con Boruto, pero ya sabes cómo es. Y ahora está acaparando a Konohamaru-sensei. Hay otros ninja en la aldea, a los que puedes pedírselo. Sarada quiere que tú la entrenes. ¿Mamá? Ya que estás en casa es el momento perfecto, ¿verdad? Sígueme. Bien. ¿Listo? En realidad, todo lo que puedo hacer es practicar combates contigo. ¡Me basta! ¡Empecemos! ¡Sí, señor! ¡Un hilo de fuego! ¡Yo se mola de fuego! Supongo que esto bastará. Nunca pierdas de vista cuánto chakra te queda. Ya es suficiente. ¿Se acabó? La verdad es que ahora mismo no tengo nada que enseñarte. Sé exactamente lo fuerte que eres. Pero... Ahora... Ahora... Debo dirigir a otra persona. Sí. Sarada... No me mires así. Adiós. De acuerdo. Gracias, papá. ¡Ahí está! ¡Abre bien los ojos y fíjate en esto! ¿Y bien? ¿Y bien? Tienes que aprender a escuchar a los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, eso suena realmente horripilante. Lo sé. Tengo algo perfecto para ti. ¿Qué pasa? Si usas esto, de seguro te acepta. Para esta generación, lo importante es ser genial y elegante. Crear los mayores resultados con el mínimo esfuerzo. El esfuerzo y el coraje son realmente reliquias del pasado. Joven. Tú estarás a la vanguardia de la nueva era. Usa esta herramienta científica ninja para mostrarle a los de la siguiente generación lo genial de esta tecnología. Incluido a ese hombre que cree ser tu maestro. Y el séptimo hokage. Ahora, muéstrame de lo que eres capaz, joven. ¡Sí! ¿Seguirá Sasuke en el bosque? Creo que tendré que ir a ver. ¡Sasuke! Es hora de que me aceptes de una vez por todas. ¿Y bien? Mejoraste mucho en poco tiempo. Yo soy distinto a mi padre. También mi talento. Eres distinto de Naruto. No quería creerlo, pero... ¿Bien? ¿Qué me dices? Bien. Te tomaré como aprendiz. Ahora, ¿qué haremos primero? Primero, mediré tu habilidad. ¿Eh? Pero, si ya lo hiciste. ¿Ese era todo tu poder? No. No, no estaba... Yo, yo no estaba peleando en serio. Entonces, muéstrame tu auténtico poder. De acuerdo. Te mostraré lo diferente que soy ahora de antes. ¡Este es el poder de la nueva generación! ¡El poder de Boruto Uzumaki! ¡Tenemos un vencedor! Soy mucho más fuerte que antes. Dije que me mostraras tu auténtico poder. Y... ¿Esta es tu respuesta? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué? Te preguntaré algo. ¿Por qué... Querías ser mi aprendiz? ¿Por qué? Pues para que me enseñaras los puntos débiles de... Y así poder vencerlo. ¡Qué idiota! ¿Idiota? De acuerdo. Te empezaré a entrenar tal y como deseas. ¡Sí! Boruto, llega tarde. Ay... No me digas que olvidó que hoy era el examen Chunin. ¿No? ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Llegas tarde otra vez! Perdón, perdón. El entrenamiento llevó más tiempo de lo esperado. Oí que mi padre te tomó como aprendiz. Platícame, ¿cómo les fue? ¡Solo espera y lo verás! Te ves muy seguro de ti mismo. Vamos. Hagamos el examen escrito deprisa. Así nos mostrarás el resultado de tu entrenamiento. ¿Qué? ¿Examen... ¿Escrito? ¡No sabía nada de un examen escrito! Por favor, lo decía en la solicitud del examen Chunin. ¡No puede ser! Entrené sin parar, pero nunca me preparé para un examen escrito. Se rumora que habrá preguntas sobre la historia del mundo ninja en el examen. Todavía queda tiempo antes del examen. ¿Repasamos? Cualquier ninja que se precie debe aprender la historia del mundo ninja. ¡Venga, vamos! Konohamaru-sensei nos espera frente a la hacienda del Hokage. ¡Muy bien! Empezaremos la primera ronda del examen Chunin. Lo primero que recibirán serán 10 preguntas. Elijan la respuesta que les parezca correcta en cada una. Los que acierten las 10 pasarán a la siguiente ronda. ¡Bien! ¡Puedo hacerlo! Muy bien. La primera ronda comienza. ¡Ahora! ¡Muy buen trabajo todos! ¡Los exámenes escritos no son nada para mí! ¡Esa es la actitud! ¡Bien hechos los tres! ¡Habríamos pasado ese examen con las manos atadas! ¡Por fin podemos pasar a la tercera ronda! La tercera ronda será una serie de combates uno a uno. Y asistirán los cinco Kage. ¡Exacto! Es su oportunidad de dar a conocer sus nombres a todo el mundo ninja. Mira lo lejos que llegamos, Boruto. ¡Sí! En fin. ¡Buen trabajo con el segundo examen! La tercera ronda no será hoy. Así que tómense el resto del día libre. ¡Bien! El día de la tercera ronda los veo en la sala de examen fuera de la aldea. No lleguen tarde. En especial tú, Boruto. ¡Bien! 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 Llegas tarde. ¡Ah, no! Llegaste a tiempo. ¡No soy tan estúpido como para llegar tarde en un día como este! Este es el día que esperabas después de todo. ¡Bien! ¡Bien! a hacer esto. Parece que estás listo. La tercera ronda consiste en combates uno a uno. Es hora de que me muestren lo lejos que pueden llegar. ¿Oyeron? ¿Sí? Como seguramente ya sabrán, la tercera ronda son combates uno a uno. Combatirán contra sus compañeros de equipo que conocen todas sus técnicas. Deben demostrarnos que tienen la fuerza para ganar. Incluso... Ahora dará comienzo la tercera ronda del examen Chunin. Boruto Uzumaki, de la aldea de la hoja. ¿Bien? Yurui, de la aldea de la nube. ¿Sí? ¿Preparados? ¡Primer combate! ¡Que empiece! ¡Me tengo! ¡Allá voy! ¡Debo ser súper espectacular para captar la atención de mi padre! ¡Tenemos un vencedor! Lo siento, pero parece que el que se llevará a una tunda es un ninja de la aldea de la nube. ¿Cómo te llamabas? ¿Yurui? Es... Yurui. ¡El ganador es Boruto Uzumaki, de la aldea de la hoja! Y ahora, vayamos al siguiente combate. ¡Adelante, peleadores! ¡Oye, Boruto! ¿Qué pasa? El examen todavía no acaba. Solo... quería hacer una pequeña pausa. Ah, sí. Esos combates pueden ser muy intensos. Pero... ¡Lo sé, lo sé! Ahora comenzará... ¡El séptimo combate del examen Chunin! ¡Boruto Uzumaki, de la aldea de la hoja! ¡Bien! ¡Chicada y Nara, también de la aldea de la hoja! ¿Ya están los dos listos? ¡Listos! ¡Ahora! ¡Vengo! ¡Muy lento! ¡Me acabo! ¡Lo siento, Shikadai! ¡Pero voy a poner fin a esto aquí! ¡Tenemos un vencedor! ¡Se acabó! ¡Me... ¡Sí! ¡El ganador es... ¡Boruto Uzumaki, de la aldea de la hoja! ¡No puedo creerlo! ¡Lo logré! ¡Papá! ¡Papá! ¡Y voy a ganar el siguiente también! ¿De qué hablas? Pero... ¿Qué? No se permiten estas herramientas en el examen. ¡Li! ¡Boruto Uzumaki queda descalificado! ¡Shikadai Nara, gana el combate! ¡Boruto Uzumaki! ¡Boruto Uzumaki fue descalificado por usar una herramienta ninja ilegal! ¡Eres un fracaso como ninja! ¡Vamos! ¡El examen continúa! ¡Luego te regaño! ¡Boruto Uzumaki! ¡Boruto Uzumaki! ¿Regañarme... luego? ¡Papá! ¿De verdad tienes tiempo para algo así? ¡Boruto Uzumaki! Si me hubieras regañado antes... yo... seguramente no habría acabado así! Tiene razón ¿Katasuke? Me decepciona que Boruto no ganara el combate Séptimo Esperaba anunciar esto cuando lo hiciera, pero en fin ¡Señoras y señores! La herramienta científica ninja que Boruto utilizó Tal vez lo haya descalificado, pero no existe la menor duda de que llegó tan lejos gracias a ella ¡Katasuke! Ahora, Cinco Kages y todo el público de las otras aldeas ninja, aprovecho esta oportunidad para presentarles ¡Jurran! ¡Todos! ¿Estás bien? ¡Otro! ¿Quién... eres? El grande es Kinshiki o Tsutsuki Y el otro es Momoshiki o Tsutsuki ¿Descifraste el pergamino? Sí, justo ahora También contenía información sobre ellos Buscan el fruto de Chakra perdido O sea... La bestia con colas de tu interior El pergamino que Kaguya dejó atrás Decía que vendrían a robar el fruto de Chakra Si Kaguya reunió soldados del Zetsu Blanco Fue para defenderse de ellos ¿Por qué están tan... obsesionados con el fruto? Lo usarán para crear el Ixir de Sinabrio Eso es... El fruto nos otorgará la inmortalidad Un poder milagroso Y la capacidad de hacer lo que queramos No me miren así Criaturas inferiores ¿Qué puedo hacer por ti? No quería ensuciarme la ropa Pero bueno Hacer ejercicio viene bien de vez en cuando Alegrense, criaturas inferiores Les concedo el honor De morir en mis manos ¡Sasuke! Sí